Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo otro productito de estos que molan Altavoz bluetooth De estos inalámbricos De muy muy buena calidad Se trata de un altavoz Según pone aquí de 30 vatios Tiene radiador pasivo, audio clásico Bluetooth 4.2 USB AUX entrada llamada manos libres Y bueno El precio no está nada mal Para el altavoz que es Ya os lo digo Y bueno, vamos a ver un poquito Cómo es el altavoz Bueno, pues este es el altavoz en cuestión Vamos ya directamente A sacarlo de la cajita Para verlo más detenidamente Y más de cerca Viene perfectamente protegido Con unos corchos bastante Bastante gorditos, como veis Pero bueno, aquí de lo que se trata Es de ver el altavoz en sí Bueno Puedo ver que trae un manual De instrucciones Que tenemos aquí Vamos a ver En qué idiomas viene Vale, viene en español también Página 31 Bueno, pues aquí podemos ver Un poco las conexiones Que nos dice El micro USB El doble jack Que es lo que trae y demás Y el altavoz Y bueno, las diferentes conexiones Que tiene Como podemos ver Incluye los cables Que vienen aquí En su bolsita Tenemos el cable micro USB Para cargar el altavoz Que podemos usar cualquier cable Y cualquier cargador De teléfono móvil Y luego por otro lado Tenemos el cable doble jack 3.5 milímetros Que podéis ver aquí Que es para conectarle Un auxiliar Un MP3 O bueno Si no queremos Conectarlo por bluetooth En el móvil Podemos conectarlo por el jack Sin problemas Bueno Pues El altavoz Es decir Que tiene un peso considerable Normalmente En este tipo de altavoces Mientras más peso Mejor Os digo por qué Porque los altavoces Son más grandes De mejor calidad Y aparte La batería Que trae dentro Es de más miliamperios Y dura bastante más Acabados de este altavoz Pues Vamos a acercar un poquito Para que lo veáis más de cerca Como podéis ver Tiene una tapa así como En madera Que no es madera Es una especie de simulación Pero la verdad Que está bastante Bastante chulo Aquí Pues tenemos El recubrimiento Metálico Totalmente metálico Y no sé si a trasluz Veréis los altavoces A mí me ha parecido verlos Mirad ¿Veis? Luego tenemos En lo que es la parte de abajo En el suelo Pues las gomas Para poder ponerlo De pie Y Que no se nos resbale Se nos quede De pie Perfectamente Puesto Es decir Que trae dos altavoces Dentro Y bueno Vamos a ver Esta es la parte trasera Y tendríamos Un botón de reset Por si no somos capaces De enlazar por bluetooth Hay veces que hay que Resetearlo Tenemos el DC 5 voltios Para pues eso Poder conectarle Sin problemas El cargador Micro USB Y conectarlo ¿Veis? Aquí Mirad Yo lo he conectado Y así estaría cargando Es decir Es decir Que trae Las cuatro lucecitas Que se agradece Que nos indican El nivel de carga Del propio altavoz Bueno Luego tenemos Aquí el El puerto Para el AUX Para el jack 3.5 milímetros Y bueno Si seguimos viéndolo Voy a desconectar esto Pues yo no aprecio Más puertos Pero vamos Que está chulo Que nos indique El nivel de carga Como ya os he dicho Bueno pues aquí tenemos el teléfono Y nos vamos Como siempre A bluetooth Lo activamos Mirad Entramos en bluetooth Lo tenemos activado Y ahora Le damos a buscar O bueno Algunos móviles Lo buscan directamente Vamos a ver Mirad Le voy a dar a detener Y a buscar de nuevo Pero Es importante Que encendamos El altavoz Y mirad Eso es Y está el puntito Del bluetooth Parpadeando Como podéis ver Bueno Pues mirad Ha detectado varios Entre ellos Uno que se llama M30 Que creo que va a ser este Le damos a conectar Y como podéis oír Ya ha conectado Así que nada Ya lo tenemos vinculado Ya veis que fácil Y ahora simplemente Pues buscar música Para reproducir Eso si Voy a bajarle el volumen Porque he visto Que estaba bastante alto Y nos puede dar un sustito Bueno Pues me voy a meter Como hago siempre En Youtube Y voy a buscar Música Sin copyright Para evitar problemas Este mismo Por ejemplo La mejor música Sin copyright Mirad ¿Veis como se oye? La verdad que el sonido Es bastante Bastante bueno Vamos a Bueno parece Eso es Ahí está Deciros que es una pasada El sonido Es una auténtica pasada Bueno Vamos a subir Para que escuchéis un poquito Deciros que se nota un montón La vibración Tiene unos graves Bastante buenos Genial La verdad que de calidad Genial Podemos Pausar Y veis Se pausa en En el teléfono O volver a ponerlo Y luego pues Podríamos Si tenemos un Reproductor De estos MP4 Por bluetooth Pues Pasar las canciones Y demás Y bueno pues Este ha sido El review El análisis Del altavoz Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Os dejaré un enlace En la descripción Del vídeo Por si Quereis verlo Quereis adquirirlo O demás Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo